Señoras y señores, esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Y de esta manera inicia la primera competencia femenina de la tarde de hoy. Ya lo saben, es el trabajo completo con las cadenas mortales. Son cuatro las campanadas que tienen que realizar. Ana Paula y Denise salen a su primera campanada, la profe. Tratando de recortar algo de la distancia, empata el marcador. Son cuatro tuercas que tienen que colocar para entonces alar la cadena y dar la campanada que le puede dar los 300 puntos a la ganadora. Ana Paula empieza a irse adelante. Recordemos que Lisette a partir de este momento arranca con los puntos correspondientes a Tiffany. Así que ya lo saben, la profe, la chiricana, reemplazando a la tifa, la cayuquera, a partir del día de hoy. Tres campanadas para Ana Paula, tres campanadas para Denise, dos campanadas para Lisette, que empata ahora a tres el marcador. Ana Paula empieza la labor de alar. También Denise, vamos a ver cuál de las técnicas es más efectiva de esta competidora. La profe también empieza la labor alando. Y sale primero Denise, la bailarina, recortando. Recuerda al igual que el vaquero que logró recortar a último momento. Vamos a ver qué técnica sigue siendo más efectiva. Denise, muy fuerte, muy concentrada alando. Y vuelve a salir adelante a la siguiente parte de este circuito. Ya está en posición. Empieza a alar. Denise tratando de llevarse una victoria encima de 300 puntos. Ana Paula, al parecer, en el segundo lugar. Vamos a ver cómo se define esta primera competencia femenina. Denise, con esta campanada, se lleva la competencia. Ahora, el segundo lugar es de Ana Paula. Y el tercer lugar se lo queda la profe. Un fuerte golpe se dio por allá Denise al momento de alar la cadena. En la última instancia, al igual que Enrique.